¡Suscríbete al canal! 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 Se ha quitado LOL El doctor ha bajado Que pendejo El doctor ha bajado Aquí no bajó el doctor Ya está firmado Ya no importa El doctor bajó Que pendejo No importa Puta madre Que momento El doctor ha bajado Si el doctor estaba arriba Eran tres arriba O no han avisado Que el doctor está bajando No han avisado Que el doctor baja Si pero es que Es que lo que pasa Es que los que están arriba Han tenido que avisar Me recuperamos rápido Me dropeé dos Sentry Ya deja Dropeéme un Sentry Creo que he puesto dos Sentry es el doctor Comunica tu causa Se te pide traer el seguro Se te pide traer No, dropeéme Sentry Oh, peta la mierda Wevon Oh, dropealo Oh, dropealo Venja, dropea Mano, ¿por qué demoras Tanto en dropear? Madre, wevon No pesa los Krips, Skye No pesa los Krips, por favor Esta de farmear este Cuando estás morfeando Ahora, eso es como Tienes que ir A ver Lo hice Lo escuché Lo escuché El micro de Mario La firma de Mario Se baja La pinga Cuando estás tranquilo No, no Escucha No, déjeme reír Tú no Tú El que tiene que Comprar los Sentrys No eres tú Es el Es el Es el 5 Tú no Tú no compres Ya, sí, ya vi Este caca sabe Ya vi que este Según sabe En mi cuenta Ya Tienes que ir Tienes que ir